oración a san cayetano para peticiones urgentes de trabajo y dinero o san cayetano bendito huérfano de padre a temprana edad y educado por los amorosos cuidados de tu madre en una perfecta y cristiana formación joven piadoso y dedicado al estudio de la ley del hombre ejemplo de hombre varón de paz y bondad que siguiendo tus deseos de amar a dios y hacer su voluntad sobre todas las cosas dejaste atrás glorias y prestigios enséñame a esperar y confiar en el señor tú que uniste tu propia vida a la cruz de cristo te hiciste sacerdote entregado a los demás y comenzaste tu santa vida apostólica enséñanos a descubrir el amor verdadero el amor a jesús y a nuestros hermanos los hombres san cayetano padre de la providencia que entregaste tus bienes alma y cuerpo al pobre al enfermo al afligido que ayudaste a los presos a los perseguidos a los desahuciados a los arrepentidos que a todos socorriste y consolaste no nos abandones en esta urgente precariedad interceda ante dios padre misericordioso para que cuanto antes podamos tener tranquilidad haz que gocemos de un buen trabajo o negocio y nos llegue la ayuda económica que nos hace falta hacer la petición que se desea en este momento continuamos por la fe esperanza y caridad que tuviste o glorioso san cayetano lleva prontamente nuestras súplicas al cielo con la confianza puesta en ti y por el amor infinito del padre que sabe escuchar nuestras necesidades esperamos recibir la ayuda y el auxilio que en este momento tanto precisamos te lo rogamos por jesucristo nuestro señor a quien por tu intercesión confiamos ver y amar eternamente en la patria celestial amén oración compuesta por san cayetano mirar o señor y padre santo desde vuestro santuario y lugar excelso donde habitáis en el cielo y fijar vuestra mirada en esta hostia santa que os ofrece nuestro gran pontífice nuestro hijo santísimo y señor nuestro jesús por los pecados de sus hermanos y perdonarnos nuestras muchas culpas he aquí la voz de la sangre de nuestro hermano jesús que clame a vos desde la cruz escuchad o señor aplacaos atended y enviad vuestro socorro no lo retardéis dios mío por vuestra gran bondad ya que vuestro nombre ha sido invocado sobre nosotros sobre esta ciudad y sobre todo este pueblo y obrad con nosotros según vuestra misericordia amén oremos o dios protector de los que en vos confían sin cuyo poder y gracia nada chiste de bueno y santo derramad copiosamente sobre nosotros vuestra misericordia para que a ejemplo de san cayetano usemos de tal modo de los bienes temporales que no perdamos los eternos de la gloria os lo pedimos por nuestro señor jesucristo amén a continuación rezamos con fe el credo tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias haz la oración y los rezos durante siete días consecutivos creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por nosotros los siglos de los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga